Música Iconza es una de las estructuras más sólidas que tiene la Sede Sol y este gobierno. Que hay gente muy competitiva, todos esos ingenieros químicos, los amigos de mantenimiento, los de embotellado, los de acá de pasteurizada, todos son verdaderamente lo que han hecho la grandeza de esta importante empresa social. Iconza cumplió, Iconza trabajó, Iconza construyó mejores estados financieros, siguió con su calidad toda la familia de Iconza, le está cumpliendo a México y yo quise venirlos a felicitar. Sigan haciendo el mejor esfuerzo en esta etapa, donde el señor presidente de la República, estoy seguro también, se sentirá muy orgulloso y estoy seguro que por mi conducto puedo dar un saludo de parte de él. Que siga Iconza construyendo un mejor futuro para los mexicanos. Gracias.